con los trenes al vacío para verificar las condiciones de seguridad de los usuarios y mañana estaremos listos para el arranque de operación. A las 5 de la mañana arrancará nuestro servicio en líneas 4, 5 y 6. Aquí, en este momento, le voy a pasar la palabra. Bien, continuamos aquí, atrapados todavía, vemos que están subiendo una telescópica, pero tendrían que cortar aquí la parte de la estructura, yo creo, no sé, para poder entrar ahí. No sé, igual y sí. Espérate ahí, nunca nos bajamos, póntale aquí, póntale aquí. Van a cortar. Bien, aquí tenemos un rescatista, nos va a indicar cómo vamos a bajar. Vamos a descender a esta parte. Así es como vamos a bajar ahorita. Nos está dando las indicaciones cómo vamos a bajar. Ahí está otra parte de la estructura, porque la... la telescópica no llegó hasta acá, entonces van a cortar ahí la estructura. Bien, pues vamos a hacerlo. Bueno, vamos a intentar bajar. ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!